Bueno, Raúl Noro, estábamos hablando recién, Raúl, de los orígenes de la Tupac. Sí, los orígenes de la Tupac, en realidad, los orígenes de la Tupac. A ver, Milagro era secretaria de organización de ATE, Jujuy, viste, su secretario general era Fernando Acosta. Y tuvieron una trayectoria muy interesante, ya en aquella época, por ejemplo, estuvieron de organización de la marcha federal. Entonces, ¿qué pasó? Después de eso vino la nefasta época de Menem. Un poco lo que pasa ahora, viste, cerraron las fábricas, en Jujuy cerraron varias fábricas, cerraron los ferrocarriles y todo eso, y quedó mucha gente afuera sin atender. Y la CTA se organizaba justamente para atender a los desocupados. Me acuerdo que hubo una charla entrenando en Milagro a ver quién se iba a ocupar de los desocupados. Entonces, Milagro decidió quedarse con la atención de los desocupados en los distintos barrios. Y ahí fue haciendo copas de leche. Entonces, se presentaba en un barrio, buscaba a los chicos más rebeldes. A veces los que están en las esquinas y que todo el mundo les tiene miedo, viste. Ella los enfrentaba, los hablaba, les decía, ¿qué están haciendo? Están perdiendo el tiempo ahí, haciendo boludeces. Entonces, dicen, ¿por qué no se organizan las manos a ustedes, a los otros chicos, a la familia? Algunos tienen un bebé, porque eran desocupados todos, viste. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, armemos un horno de barro. Muchas familias tienen en el fondo de su casa un horno de barro. Hacen empanadas, hacen pollo, hacen pizza, hacen pan, hacen bollo, hacen hasta facturas y todo eso con un horno de barro, viste. Y con algunos kilitos de harina. Entonces, usamos los hornos de barro para hacer un suplemento alimentario para los chicos que no tenían que comer. En cada barro había uno o dos hornos de barro que nosotros les llamamos entonces copas de leche. Y así se fueron difundiendo las copas de leche porque era una necesidad y porque, digamos, les permitía alimentarse a los que no tenían nada. Porque la desocupación de Menem era tan grave acá como en Buenos Aires. Además, ¿te acordás que cortaron los ferrocarriles en Jujuy? Lo que fue una tragedia particular. Así que fueron creciendo los hornos de barro y las copas de leche. Y cuando eso se fue organizando, milagro que tiene un espíritu de organización casi, te diría, intintivo. Y así se fue organizando. Y creo que Nando sugirió, Nando Acosta, que era secretario general de ATE, cuando eso ya fue tomando volumen, sugirió el nombre de Tupac Amaro. Entonces nosotros, Milagro lo organizó para ir ordenadamente a los ministerios a exigir ese tipo de ayuda, ¿viste? Para solucionar lo que hoy, no lo tengo que explicar, estamos viviendo, lo estamos viviendo en esa época. Y empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Y en un momento, ella se puso en contacto con Néstor, y Néstor le dijo que no quería darle más planes ni esas cosas, sino que quería darle que ellos consigan su propia subsistencia a través de las cooperativas. Y entonces tuvieron que armar cooperativas, y hay mucha gente, clase media, empezó a criticarla, y duramente. Porque dice, ¿qué hacen los planeros acá? ¿Qué hace la Milagro con esos vagos? Y cuando empezaron a trabajar en las cooperativas y el control de sus casas, se decía, la Milagro los esclaviza, entonces, ¿me entendés? Si no era vago, era esclavo. Se construían plazas, se construían piletas, se construían parques, se construían centros culturales para los chicos, para los adolescentes, escuelas. Nosotros construimos dos escuelas. La segunda, la escuela más grande de la provincia, que está en el barrio de Tupacamago. Hicimos la sede central, una hermosa sede central, con distintos pisos, hasta con ascensor, los cuales se quedaron abriendo la boca, en ese momento, donde se daban todas, o se atendían todas las dolencias con los distintos médicos. Y así fue surgiendo poco a poco la Tupacamago. Y así fue surgiendo del trabajo. Y así fue surgiendo una tupacamago de Tupacamago. ¡Feliz!